Yo me crié en Manrique, en la calle, en la carrera 40 con calle 85A, ese lugar de la residencia donde viví con mi mamá y mi papá. De ese lugar yo bajaba a lo que se llama hoy en día el jardín botánico, era el famoso bosque de la independencia. Entonces para bajar de Manrique a ese lugar, uno bajaba hacia esa calle. Entonces nosotros en vez de bajarnos directamente por este lado del Calvario, tirábamos por toda la calle de Lovaina. Entonces al bajar por la calle de Lovaina, una vez bajamos muy tarde. Entonces cuando yo bajé, yo vi a una persona y cuando yo la miré, siendo un joven, tenía 14, 13 años, yo era muy joven, yo dije, es una mujer, se viste como una mujer. ¿Sí me entiendes? Por primera vez y te estoy hablando del año 1969-70. Entonces yo al ver eso ese día, me impacté y dije, ay, es que hay hombres que se visten de mujer. Y yo soy homosexual y a mí me gusta todo eso. Yo me volví de mi casa antes, iba a cumplir 13 años, pero una señora me trajo por acá. Nosotros vivíamos acá en el parque de Sevilla. Había un pasaje y ahí nos tenía mi mamá. Yo de ahí me volví de mi casa, siendo yo de Campo Valdés. ¿Qué pasó? Ay, la señora me dijo, vamos, me acompaña, me ha mandado por allá. Entonces yo vi todo eso y yo sabiendo lo que iba a ser, lo que sé hoy, vi. Entonces yo dije, eso está como bueno. Y la primera opción fue, ay, porque se veía movimiento, se veía plata, se veía todo. Desde Bolívar, de la 51, no sé, hasta la 50, que era en toda la esquina había un senadero lovaina, venía gente, familias. Y de ahí de la 50 hasta Palacio, hasta Lima, eran casas de negocio, el burdel, mejor dicho. Y de ahí para abajo ya ciertas casas de homosexuales y unas casas bonitas, porque toda la vida ha habido un, como te dijera yo, nosotros hemos sido de buen gusto. Y cuando ya me lancé a la prostitución como trans, ya una época de mi vida la vivía ya, cuando eran prostíbulos, lujuria, noches de placer, de derroche, con luces bonitas, todo eso era atractivo, hermoso. Bueno, y ahí quedé atrapado, me fui quedando, entré a prostíbulos, ya aprendí la vida de prostíbulos, ya vi que explotaban mucho a las personas, ya vi que querían, encasillaban en algo que no me gustaba. De toda clase, desde la alta hasta la baja, porque venían particulares, venían los hombres del común, de los barrios, el papá, no sé qué, de los barrios, la curiosidad y bueno, y muchos hombres traían sus hijos para que las mujeres estuvieran de primer vez con una mujer. Como cuando las tortugas salen del huevo a la playa, si no las caza una ballena, un tiburón, la gente o alguna cosa, así era la vida de los homosexuales, de boda, éramos presas de depredadores por lado y lado, porque uno era ilegal ante la policía, la policía persiguiaba más fácil la homosexualidad de mujer que a un ladrón. Pero en Lovain estuve por ahí dos, tres años y mucho, por la cuestión de la explotación, entonces tuve que desarrollar ese lugar y porque ya después al tiempo fue que existió un trabajito que lo dignificaba a uno y era ser peluquero, ser barrendero, ser lavador de losa, ser aseadora de casa.